Analistas económicos explican que uno de los principales problemas de Nicaragua es la generación de empleos, que eviten que los ciudadanos salgan a buscar mejores oportunidades de vida a otras naciones. Cualquier encuesta seria que se le aplique a un grupo significativo de la población va a arrojar que el problema del desempleo sigue siendo uno de los problemas económicos y sociales más sensibles para el nicaragüense de a pie. Y no tiene sentido de que en los momentos más agudos de la crisis, el desempleo, según cifras oficiales, no haya alcanzado siquiera el 10%. Cuando analistas independientes y funides sí afirman de que el desempleo pudo haber alcanzado al menos el 10%. Es decir, reconocerlo principalmente cuando esas cifras macroeconómicas no se corresponden con la realidad. ¿A cuál realidad? Bueno, a una realidad de un mercado de trabajo que ya oscila el 70% de grado de informalidad. A una realidad en la que los nicaragüenses, si no votan políticamente en las urnas, votan económicamente con los pies. Y eso quiere decir que emigran, salen de su país. Sostienen que ha quedado evidenciada la falta de estrategias que apunten a valorar el talento humano y la mano de obra nacional. Nicaragua va a dejar de ser un país en vías de desarrollo, va a dejar de ser una de las economías de más rezago en América Latina, cuando dependa menos de la cooperación internacional, cuando su gente no tenga que irse para cumplir sus propios proyectos personales y familiares, y cuando dependa menos del flujo de remesas monetarias. Eso, indefectiblemente, será así. Y ese día será cuando el cambio económico sea precedido por cambio institucional, por un cambio antropológico, por un cambio tecnológico, que haga que la matriz productiva sea otra y haya un salto cualitativo. Marcos Medina, Noticias 12.